... Instancias educativas con una alternativa de forjar su futuro Presidente, hay un tema que va a buscar el desarrollo integral de toda prima Es el ferrocarril minero del sur Ya tenemos, ya los estudios de preparatividad desarrollados, Presidente Pero el ferrocarril viene de Marcona, Acarí, parte de Arequipa Viene por Puccio, Ayacucho, viene para prima por Andahuayla, Pampachil y Grecia para Andahuayla Para gran explotación de hierro esponja que tenemos en Andahuayla Presidente, la segunda vía sería traer por Escahuaca, Grau, Otavama para sacar los minerales Y no perdamos tanta contaminación y paralizaciones que tenemos con este tema, Presidente De esta manera estaremos desarrollando también la actividad económica de Grau Porque la actividad minera, como en Chalabuacho, hermano ¿Qué era Chalabuacho hace 15 años y qué es Chalabuacho ahora? En Chalabuacho eran cuatro manzanas Ahora la actividad económica restaurada en hoteles y economía Se mueve el desarrollo del pueblo Eso también queremos para Grau, yo Presidente Para Imarais también, Antabamba Presidente, no queremos cansarlo Pero sí, una vez más, darle la bienvenida A esta provincia agarrida, luchadora Muy buenas noches, señores Como podemos observar, el gobierno regional empieza hablando de un proyecto que sale de Marcona hacia Andahuaylas Y el otro proyecto que va hacia la mina Las Bambas Entonces, vamos a analizar este proyecto Desde el punto de vista político Los gobiernos regionales, locales y el Poder Ejecutivo Trabajan en función a un plan nacional elaborado por ese plan ¿Qué quiere decir esto? Que existen objetivos nacionales Por lo tanto, cada gobierno que ingresa a la administración de un país Debe conocer ese plan Entonces, vamos a analizar ahora cuál es ese plan En el plan nacional y ferroviario Se habla de dos rutas Que hacia el sur Que es la ruta A y la ruta B La ruta A es por acá Y la ruta B es por acá Pero ambos concluyen en la ciudad de Abancay Uno pasa por Uno sale de Pisco, Ayacucho Pasa por Andahuaylas y Abancay Y el otro sale de Nazca, Pucío Y llega a Abancay 3 En el 2015 se aprueba el plan nacional ferroviario Con la resolución ministerial 514 Como podemos observar Aquí podemos observar por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones El plan nacional ferroviario En este plan analizamos la página número 100 En la página 100 nos indica todos los corredores Así como estoy indicando lo que estoy indicando En el trabajo de campo que es el Google Earth Y aquí en la página 101 En la 101 podemos observar la ruta A Que indica Lima, Pisco, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay y Cusco Y la ruta B Lima, Ica, Nazca, Pucío, Abancay y Cusco Entonces el proyecto que menciona el gobierno regional Se trata de esto El concurso público número 3 de 2018 Servicio de consultoría para la elaboración de estudio de preinversión A nivel de perfil reforzado de la creación de un proyecto Ferrocarril Puerto San Juan de Marcona, Andahuaylas En la página 27 de este mismo proyecto Indica los términos de referencia En la cual indica la finalidad pública del proyecto Es necesario leer esta parte Donde indica la finalidad del proyecto Para que nosotros podamos entender De que se trata el proyecto Elaborar el estudio orientados a la facilitación De transporte masivo de carga y pasajeros Entre Puerto San Juan de Marcona Y un punto de acopio de la producción minera De Apurímac y Cusco Considerando la implementación y puesta de operación De un ferrocarril de tráfico mixto De pasajeros y carga Esta partecita necesito que se lograba Contribuyendo a la integración económica y social del país Desarrollando y mejorando La competitividad de los modos de transporte ferroviario y carretero Disminuiendo las externalidades de transporte Tales como la congestión vehicular Accidentabilidad Emisión de gases contaminantes Mayores tiempos de viaje Incremento de costo de operación Distorsión de tráficas Entre otros En la cual indica Que el proyecto tiene 570 kilómetros Entonces en este proyecto Se va a hacer un ferrocarril De Andahuaylas de Ciamarcona Una longitud aproximada de 570 kilómetros Una vez analizado Los términos de referencia Ahora pasamos A lo que es El trazado según el plan nacional ferroviario Además tenemos que observar De que el nuevo proyecto que se está realizando Debe ajustarse al plan nacional ferroviario Para ello vamos a desactivar por ejemplo las carreteras Ahora vamos a activar lo que es el proyecto en sí Aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Y aquí tenemos señores La sorpresa es que El proyecto realizado Con los términos de referencia que indica Es esta No se ajusta para nada La realidad Existente Al plan nacional ferroviario Como podemos observar En la ruta De Nazca a Arequipa Nace en medio de ellos Cruza ambas Cruza ambas Ambas vías De ferroviarias Y encima Se traspasa Hacia Andahuaylas O sea Trata de De conectar aquí En otras palabras Este proyecto Es inviable Señores Otro Otra inviabilidad Que podemos analizar De este proyecto Es que No No pasa por las poblaciones Que indica En otras palabras De donde va a recoger los pasajeros Que Que indica en el proyecto Que va a recoger carga y pasajeros Pukio Podemos observar que está A 24 kilómetros Por lo menos Si Ahí está A 25 kilómetros En la carretera Hacia Coracora Y En la carretera Hacia Bankai Tenemos 36 kilómetros Significa Que Pukio Para poder acceder Al proyecto Ferroviario Tendría que viajar Toda esa cantidad De De Kilometrajes Ahora Otro Que podemos analizar Aquí Se encuentra Más o menos Con Con la carretera Que pasa A la altura Del Del Distrito De Negromayo Pero a partir De Negromayo Señores Es que Se Traslada El eje Ferroviario Trazado Hacia La cordillera Hacia Hacia donde Están Las lagunas Como podemos observar Por todas las lagunas Por toda la zona Eriaza Rompiendo Todo esquema Natural Otra sorpresa Que nos damos Es que Para poder matar Los 517 kilómetros Han hecho Bordear Todo este cerro Y luego Lo han mandado Para allá Además Podemos observar Señores De que La carretera Que pasa Por aquí Totalmente Fuera Del Proyecto Ferroviario En otras palabras No ha hecho Pasar por Chaluanca Cotaruce De Iscahuaca El Perú Señores Concesionado Por la minería Todas las partes Azules Son concesiones Ahora vamos a ingresar A Purimax Exclusivamente Para ver Esas concesiones Mineras Nuestro lugar De análisis Esta laguna Vamos a tener Como referencia Esta laguna En el Geocadmin Esta se llama Esta laguna Se llama Zuitopocha Vamos a entrar En lo que es El Google Her Que es Esta laguna Efectivamente Esta laguna Vamos a analizar Esta laguna Esta misma laguna Es Lo que está indicando En Geocadmin Esto Entonces Ahora Si tenemos Como referencia Esta laguna Vamos a Vamos a tirar El Catastro Minero Entonces El Catastro Minero Señores Nos indica Cual ha sido El objetivo De hacer El trazo Por acá El trazo Viene justamente Por esta zona Toda esta zona Toda esta zona Viene Y da vuelta Aquí En este cerro Beneficiando Justamente A estas mineras Ahí pueden ver La otra minera La otra minera La otra minera Entonces Todas estas mineras Se están beneficiando Entonces El trazo Que lo han hecho Es justamente Para eso Este trazado Ferruviario Señores Constituye un Peligro Para el ecosistema Ya que pasa Por donde están Las lagunas Como podemos observar Y de acá Posteriormente Van a sacar Yacimientos Esta zona Es rico En hierro Y en oro Esta zona Exclusivamente Ahorita Se está Explotando Oro Dejando Aislado Todas las poblaciones Que están En este Corredor Carretero Que también Por ahí Se está trazando Lo que es El corredor Ferroviario Y además Aquí como podemos Observar Se está yendo Hacia el lado De Andahuaylas Y cosas Que debe irse Hacia el lado De Abancay Además señores El otro trazo Que hicieron Por acá Totalmente Fuera de Chuquibambí Está pasando Y el gobierno Regional Al momento De hacer El video Lo está realizando Aquí En Grau En la cual Está indicando Que por acá Va a pasar Y no va a pasar Por ninguno De estos lados Está pasando Exactamente A A ver Vamos a medir A 20 kilómetros De Grau De esta manera Podemos observar Que el gobierno Regional Está mintiendo No está Indicando Lo que El proyecto Manda Entonces señores Viendo A Purimac Desde el punto De vista Minero Aquí está A Cari Y han enviado Por esta zona Toda esta zona Está viniendo La vía del tren Favoreciendo A todas las mineras Que se colocan En esta zona La patria Es el amor Es la dicha Es el hogar Es del afecto El altar Es consuelo En el dolor Es el más alto Cariño Aquello que más Se adora Por ella Por ella El anciano Llora Por ella Sonríe El niño Por ella El pecho Suspira Por ella El alma Se inquieta Por ella Tiene el poeta Tanta dulzura En su lira La patria Es el torrente Es el mar Es arroyo Es laguna Es nuestro sepulcro Y cuna Nuestra madre Y nuestro hogar La patria Es la palmera gigante Es la palmera gigante